Oye, compadre, ¿ya estoy hasta la madre? ¿A ti cómo te fue en diciembre, chile? No, pues me fue muy bien, gracias a dios Pero ya estoy hasta la madre, tú, ya... Pero espérame, güey, ya falta nada más, pues vamos a terminar el día Vamos a agarrar el reventón en un lugar bien mamón y bien apropiado ¡Ya me tienes hasta la madre, conor! Espérate, me lo vas a dejar más pendejo lo que está, hombre ¡Éndale! ¡No! ¡No abusen de tu fuerza, hombre! Oye, estuvo bueno ¿Y cuál vas a cantar, o qué? Yo, por la troca, la... ¡Espérate, tú! ¡Usted es la única que tienes, güey! ¡Mira, la troca! ¡Ya no tienes hasta la madre, con esa ficha canción, chile! Si no tienes la del bocho, mejor, güey ¡Sácame la del bocho, de Cupi, güey! ¡Eh, yo, 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 yo me hiciera mejor, güey! ¿Cuál? Se baila así Se baila así ¡Colombia! ¡Colombia, mamá! ¡No, mamá! ¡Es la que escuché la vez pasada! ¡Aquí! ¡Eh, con acá de Terusico y vamos! ¡Vamos, chica! ¡Espérate, toma eso! ¡Obrada! ¡Tranquilo! ¡Se partímetro, güey, se partímetro, tranquilo, dale pa' ya! ¡Mira! ¡Hombre, aquí huele con madre, mira! ¡Ira, aquí no podemos poner hasta la madre! ¡No, no, no! ¡Me voy a meter en problemas, cabrón! ¿Por qué? ¡Vos con la gaviota! ¿Qué tienes miedo? ¡Sí, cabrón! ¡No seas mardino! ¡No hay miedo, cabrón! ¡Es respeto! ¡Es respeto! ¡Tranquilízate, pendejo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aparte, ¿qué va a estar? ¡Vá a estar Paco Silva! ¡Aquí! ¡Paco Silva! ¡Paco Silva! ¡No manches! ¡Ya digo papá, vámonos! ¡A Mostrado! ¡Pub 1970! ¡A just MAGASIRO COMO CASHANBarZ deg depths! ¡V area! y ve ¡Empecemos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!